La demócrata Elizabeth Warren anunció que dejará la campaña en busca de la nominación como candidata presidencial, lo que abre el camino para Bernie Sanders y Joe Biden, los dos precandidatos que hasta ahora se han posicionado con más presencia. La senadora por el estado de Massachusetts no pudo alzar su porcentaje de votos en la contienda y en el supermartes se mantuvo en el tercero o cuarto lugar de los cinco competidores, siempre detrás de Sanders y Biden, aún en su propio estado. La víspera, su jefe de campaña, Roger Lowe, notificó por medio de un correo que a pesar del agradecimiento que sentían por sus seguidores, no había sido posible conquistar el avance requerido, por lo que la candidata analizaría si continuaría en la contienda o terminaría su camino. El paso natural que podría dar Warren es que notifique a quien respalda, aunque se sospecha que será a Sanders, por su similitud en las visiones políticas nacionales. Un reciente conflicto entre ambos contendientes pone en duda la posición que tomará la senadora. Durante la contienda, se mantuvo en un constante cuarto lugar entre las preferencias, aunque era la mujer con mayor respaldo entre las candidatas.